Música Bueno, partido complicado de analizar, pero en primer lugar creo que ha sido un gran partido. Evidentemente Melilla está en un momento de anotación de tiros de tres, impresionante, porque está con un porcentaje hoy otra vez, un 40% en tiros de tres. Evidentemente el partido se decide en detalles, es difícil explicar un partido que, bueno, igual que el del otro día Melilla valoró más, hoy hemos valorado más y hemos perdido. Hoy hemos tenido la última bola, Francis no se decide, el balón era para Francis para encarar, y bueno, eso solo pasa a las cabezas de los jugadores, pero ningún reproche al equipo, ningún reproche de actitud, ningún reproche de trabajo, y ningún reproche al público y al ambiente. Creo que hemos perdido una oportunidad, y en primer lugar lo que hay que alentar es que en un quinto partido tenemos que ir a luchar. Nadie daba un duro por nosotros cuando fuimos a Burgos, y ahora pues vamos a tener que recuperarnos, ir a Melilla a tope. Bueno, en el aspecto negativo creo que otra vez el rebote hemos tenido problemas, demasiada precipitación en un momento dado de ante lo que le hace irse a cuatro faltas, lo notamos, y volvemos a perder la batalla del rebote. En un momento que nos vamos de seis, siete puntos, creo que nos falta pausa otra vez, los nervios, la precipitación, dos tiros malos, y Melilla otra vez con su acierto exterior, se mete en el partido. Y creo que en una serie hoy, en un partido, según se ha pitado de dureza y de contactos, no es de recibo que a nosotros los últimos cinco tiros libres sean de regalo. Es falta de ataque y creo que no es falta de echar y forcado. Pero bueno, esto es así. Hay que levantar el ánimo, la cabeza, y prepararnos para una final el martes. Gustavo, nos decía, ¿resumíamos todo el partido que no podía ser el club o ya salió el club? Sí, 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 es cierto. Son partidos de máxima igualdad, dos equipos entregados, dos equipos que estamos jugando un grandísimo baloncesto. Y bueno, y es así, ¿no? Pasa el columpio de los tiros libres, tenemos la última posesión, defendemos bien la última posesión otra vez. Carlos, es cierto que penetra, faltando diez, podía haber aguantado, pero penetra. Va al tiro libre, lo mete, y yo creo que la falta de Carlos Cherry no es. No es. Y bueno, pues es un partido que se decide por una situación arbitral, aunque luego nosotros, con casi cinco segundos, el balón llega a donde tiene que llegar, que es a Francis, y bueno, pues no encaralado. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? También hay otra cantidad de cosas que hace bien. Y bueno, son partidos de detalles, partidos que son cara y cru, y lo que tenemos que intentar es el martes recuperarnos, y que nos salga un buen partido en Melilla. ¿Qué te ha dicho Francis? ¿Que no ha visto el tiro, claro? Que él ha girado y no ha visto el tiro. No ha visto el tiro, habrá visto por allí manos o gente y no ha visto el tiro. ¿Qué le vamos a hacer? No hay tiempo para hacer la maleta. Para hacer la maleta y mañana nos vamos. Esto es una locura. Esto es una locura. Lástima no haber podido ofrecer el triunfo al público, ha estado fantástico, pero bueno, hay que mantener la ilusión y tenemos un partido. Vamos a ver qué sucede. Independientemente ya que ambos equipos jugamos sin red, es una final para ambos, y pase lo que pase, pase lo que pase, es impresionante la serie que estamos haciendo, tanto Melilla como nosotros. Es impresionante. Yo creo que estamos peleando a cara descubierta y estamos dejándonos el alma. La pena es que solo uno de los dos va a recoger el premio. Y Menorca, mientras tanto, pasamos la suela en grande. ¿Qué va a pasar en el quinto partido? No lo sé. Ahora mismo, yo estoy tocado también. Yo estoy tocado porque he visto el partido ganado, luego se complica. Yo también me desespero con la falta de Xavi Forcada. Creo que ha sido súper injusta porque no se mueve, le puntea el tiro perfecto, estaba yo al lado. Y claro, hay que mantener la cabeza fría para tener cuatro segundos y luego intentas hacer las cosas, pero bueno, mala suerte, mala suerte. No podemos culpar a nadie, al revés. Hay que aplaudir al equipo, a la afición, a todo el mundo por el espectáculo de hoy. Y lo más importante, repito, es pasar página. Las cabezas abajo, la tristeza, tiene que durar un rato. Luego ya la desilusión y la frustración. Mañana ir a Melilla, preparar el partido sobre la marcha y recuperarnos. Y mentalmente, recuperar toda la fortaleza e intentar ir a Melilla a tope para jugar un buen partido. ¿Algo más? Aparte, la última parte de Forcada, ¿crees que ha sido demasiado benévolo con Melilla? Yo no entro en... Yo creo que se ha puesto un baremo. Se han permitido contactos. Se han permitido contactos. Y yo creo que es evidente que la interpretación del último tiro de Salva es que no le toca a Xavi. Y claro, estamos hablando de una jugada muy importante. Son tres tiros libres, faltando 50 segundos o evidentemente faltando ese tiempo. Dar tres tiros libres hay que... Yo creo que no ha estado afortunado. Y la última jugada creo que es falta de ataque. Clarísimo. Falta de ataque clarísimo. Pero, mira, el pita es el que manda. Es el que manda y ahora pues eso. Pero yo no entro en el arbitraje ni en... No he hablado del arbitraje en toda la serie ni en la serie anterior. Pero creo que nos estamos jugando mucho como para... Yo creo que los cinco últimos tiros libres no son ninguno claro, por lo menos. Ninguno claro. Las dos faltas no son claras. Entonces duele, duele. ¿Te lleva a Pedro? ¿Perdón? ¿Te lleva a Pedro? No. No. Va a seguir aquí recuperándose, viajará a Medina. Y bueno, pues... Si ganamos el martes en Melilla, pues se recuperará a Pedro para viajar a Menorca. Está claro que pase bien pase, la ventaja de igualdad en Menorca en la final pasa a la raza. Sí, a priori sí. Porque si nosotros ganamos en Melilla, el miércoles volaríamos directamente a Menorca. No pasaríamos ni por aquí, claro. Es una zurrada tremenda, ¿no? Pero bueno, Melilla exactamente igual. Melilla jugaría... Y es que las dos series han sido a cinco partidos. Tanto de Melilla como la nuestra. Y eso se nota, se nota. Es castigarte, castigarte, castigarte. Pero bueno, no nos vamos a rendir. Vamos dos-dos. Aquí no nos rendimos. No nos vamos a rendir. Mañana estaremos con la cabeza arriba. Me has dicho que lo has recalcado, un trabajo espectacular en el multiuso. Es espectacular. Yo estoy viviendo el multiuso, estoy viviendo este ambiente y estoy encantado. Estoy... Lástima eso, ¿no? La decepción del último tiro, del tiro libre. Hemos tenido el partido. Pero bueno, esto es algo feste. A veces sale cara, a veces sale cruz. Hay que felicitar al que gana. Y repito, hay que seguir. Hay que seguir y hay que trabajar. Hay que mañana levantarse con el ánimo. Hay que seguir y hay que seguir.